Hola a todos, en un vídeo anterior dedicado a los interruptores con diodo LED incorporado, alimentados a 12 voltios, ya que es el voltaje para el que compré dichos interruptores, me consultabais si los mismos se pueden alimentar a otro voltaje que no sea de 12 voltios. Ya enseñé en el vídeo que voltajes por debajo de 12 voltios no hay problemas, pero, por ejemplo, para voltajes superiores a 12 voltios tenemos que hacerle una pequeña modificación, que vamos a ver ahora. El interruptor lo vamos a alimentar a 12 voltios y veremos cómo funciona, tenemos terminal negativo, terminal positivo y el del centro es el terminal de salida, en el momento que activamos el interruptor el diodo LED se enciende, indicándonos que por el centro tenemos salida de voltaje. Pues nada, si alimentásemos a un voltaje superior a 12 voltios quemaríamos, en cuestión de unos minutos o en un par de días, el diodo LED. ¿Cómo tenemos que hacer para no quemar el diodo LED? Pues sencillamente tenemos que añadirle una resistencia de protección, aparte de la que ya lleva internamente el diodo, la que ya lleva internamente en el encapsulado del interruptor. Pues nada, vamos a hacer primero los cálculos y veremos cómo funciona. Para los cálculos, si calculamos la resistencia que llevará actualmente el interruptor, es, tenemos un voltaje de alimentación, bueno, la fórmula es voltaje partido por intensidad, tenemos un voltaje de alimentación de 12 voltios, vamos a dar un voltaje aproximado de caída en el diodo LED, que sería 1,2 voltios, podéis ponerle 1,5 aproximadamente, tampoco no importa que sea totalmente preciso, y un consumo del diodo de 0,01 amperios, es decir, 10 miliamperios. Con estos cálculos, restamos a un voltaje y le restamos al otro, nos da una resistencia de 1080 ohmios. Para alimentar, por ejemplo, a 34 voltios, que es el voltaje máximo que puede dar esta fuente de alimentación, pasamos de 30, ya digo, medidos ayer son unos 34 voltios, tenemos la misma fórmula, voltaje, resistencia es igual a voltaje partido por intensidad, 34 voltios de alimentación menos 1,2 voltios que caen en el diodo, por 0,01 amperios. Tenemos una resistencia total de 3.280 ohmios. A estos 3.280 le restamos el primer valor de resistencia que hemos calculado, la que ya lleva internamente el interruptor. Puede ser mayor, puede ser menor, pero bueno, más o menos le damos una resistencia aproximada. Lo que nos da que 3.280 para 34 voltios, menos la resistencia que lleva para 12 voltios, tenemos que añadirle una resistencia de 2.200 ohmios. Pues vamos a hacer la prueba. Tenemos alimentado el interruptor, ya digo, a 34 voltios, vamos a utilizar la resistencia de 2.200 ohmios, y la conectaremos en el terminal de toma de tierra. La conectaremos ahí. Encendemos el interruptor y vemos que el mismo funciona sin ningún problema. Nos da la misma luz que, el mismo nivel de luz que teníamos cuando estábamos alimentando el interruptor a 12 voltios. Podemos tener la salida de 34, pero el LED interior lo alimentaremos, ya digo, a 12 voltios, añadiendole la segunda resistencia de protección, ya que la primera está incluida internamente en el interruptor. De esta manera, si por ejemplo tuviéramos un voltaje de 50 voltios, pues podríamos calcular igualmente la resistencia. Lo suyo es interruptores que ya vayan directamente adaptados para el voltaje que necesitemos. Pero si a veces tenemos un voltaje especial, que no es el estándar que se venda en el comercio, pues ya veis que añadiendo una segunda resistencia, podéis hacer funcionar el interruptor tal como funcionaba a 12 voltios. Sacamos este, volvemos a regular a 12 voltios y veremos que el LED funciona sin problemas. Pues nada, espero que esta pequeña modificación os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.